Me ha tocado una parte importante, que son ministrar las ofrendas. Y quiero que me acompañe a Hechos 5. Y reconozco que estoy en temor y temblor. Porque el Espíritu Santo hace tiempo me había dado esta palabra, pero quiero compartirla con ustedes hoy. Hechos 5, verso del 1 al 4. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Diga conmigo, heredad. Dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo, y trayendo solo una parte. La puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, el Espíritu Santo me decía muchas cosas, y no quiero ser nada profético que esté diciendo nada. Pero hay mucha gente que ha permitido que Satanás llene su corazón para no ofrendar a Dios. Y hay mucha gente que tiene abundancia, pero Satanás ha llenado tu corazón para que tú des a Dios en escasez. Y hay mucha gente que ha pensado, que ha mentido a los líderes, a los pastores, a los apóstoles, de los púlpitos de Panamá. Pero en realidad le están mintiendo es a Dios. Y la realidad aquí es que Satanás llenó el corazón de Ananías. Y hoy te digo que no permitas que Satanás llene tu corazón para no dar lo que Dios ha puesto en tu corazón que tienes que dar. Porque fue Satanás que incitó, llenando su corazón a Ananías, a que él sustrajese una parte. O sea, a que él prácticamente robase lo que era de Dios. Pero hay otra parte, es que muchos, y esto lo digo con mucho temblor y mucho temor en este lugar donde estoy. Reconociendo la autoridad de mi padre espiritual. Pero hay muchos pastores que Satanás ha llenado su corazón para mentirle al pueblo y sustraerse una parte que el Espíritu Santo está contristado hoy. Son los líderes que han llenado y han permitido que Satanás llene su corazón para sustraer algo del pueblo que el pueblo no puede dar. Porque el Espíritu Santo nunca te va a pedir algo que tú no puedes dar. El Espíritu Santo nunca te va a decir que tú des mil dólares y tú tienes cien dólares. El Espíritu Santo no te va a decir que tú vendas tu casa para que tú quedes viviendo en la calle. El Espíritu Santo nunca va a utilizar a nadie para sustraerte algo a ti que tú no puedas dar. Porque dice la Biblia en Filipenses 2.13 dice Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer para su buena voluntad. Quiere decir que es Dios el que te dice a ti la cantidad o la cifra que tú le vas a entregar a la iglesia. Nunca ningún pastor que tiene que decirle a ti la cifra y la cantidad que tú vas a entregar. Porque es Dios en nosotros el que va a producir el querer como también el hacer. Porque llenó Satanás tu corazón. Y hay mucha gente que tiene abundancia pero le da escasez a Dios. Y yo quiero decirte que ese no eres tú en tu buena administración. Ese no eres tú siendo buen administrador de los recursos que Dios te ha dado. Es Satanás que te está limitando que tú des abundancia de lo que tú has recibido de gracia. Y Juan 10.10 dice porque el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo no sé a quién Dios le habló hoy aquí. Pero usted ha escuchado a mi padre espiritual por cuatro años. No seas, y lo digo con mucho respeto, el tonto útil de muchos pastores que Satanás ha llenado su corazón. No te dejes quitar lo que Dios nunca te ha pedido. Y aquí reconocemos que somos templo del Espíritu Santo y que Dios es el que quiere llenar nuestro corazón. Es Dios que te va a decir a ti la cantidad que tú vas a dar. No es ningún líder. Es el Espíritu Santo que sabe lo que tú tienes y lo que tú puedes dar y lo que no puedes dar. Es el Espíritu de Dios que quiere poseernos y que quiere llenar nuestra vida, que quiere llenar su templo. Y que te quiere ayudar a que tú des conformas la voluntad de Dios. Así que yo hoy te pido que tú cierres tus ojos y levantes tu ofrenda. Y yo no sé si somos sinceros, pero muchas veces Satanás ha llenado nuestro corazón para no dar lo que tenemos que dar. Y yo levanto hoy, Señor, mi ofrenda. Te lleno, te perdón y arrepintiendo por muchas cosas que tú me has dicho que des, Señor. Y yo he permitido que Satanás, Señor, llene mi corazón para no darte a ti lo que tú me estás pidiendo, Señor. Mucha gente tiene abundancia, Señor. Pero ha permitido que Satanás llene su corazón para dar en escasez. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú llenes nuestro corazón. Que tú seas el que nos motive, Padre. Que tú seas el que nos lleve a dar conforme a la voluntad de Dios, conforme a tu palabra, Padre. Que tú nos lleves a darte y a entregarte, Padre, la ofrenda. Que realmente tú sabes que te podemos dar, Señor. Porque tú nunca nos vas a pedir algo que nosotros nos podemos dar. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú abras los ojos de este pueblo, Señor. Para que nunca más sean manipulados. Para que nunca más, Señor, sean extorsionados. Para que nunca más se les sustraiga, Señor, algo de su heredad, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, dé con gozo, dé con alegría. Bendiciones, les amo mucho.